¿Qué es lo que recomendaría a todas las personas que le gusten? Lo primero que recomendaríamos es a todas las personas que le gusten. Y lo segundo que vamos a decir es que el perfil que vamos a utilizar es una persona que esté capacitada para trabajar en grupo, pero sobre todo que individualmente pueda desarrollarse y tenga la motivación suficiente. ¿Qué es lo que se llama el Instituto de Educación? Pues el Instituto está dotado de las cocinas, instalaciones, utillaje y material necesario para poder dar un servicio de comida sin cena real. Estos servicios se realizan de una correcta interrelación con los ciclos de servicio y restauración para conseguir que estos sean los más didáticos posibles. La formación de centro de trabajo se realiza en el segundo curso, el último trimestre. Para ello tienes que tener un mínimo de asignaturas aprobadas, eso es importante saberlo. Y lo siguiente, hay muchas más empresas adscritas con el convenio para poder realizar prácticas que alumnos para poder ofrecer. Entonces, los alumnos van a poder, de alguna manera, elegir. Pues al terminar su formación pueden ejercer su actividad en diferentes centros de trabajo. Hacemos alusión a diferentes perfiles de hostelería, como por ejemplo puede ser desde una restauración tradicional a colectividades o restauraciones de alta cocina. El límite lo ponen ellos mismos. Pues desde muy pequeña me gustaba mucho la cocina y cuando estaba en el instituto me enteré que había aquí un ciclo en Santa Pola y desde el segundo de la ESO supe que quería meterme en el ciclo de aquí en Santa Pola. Pues los módulos específicos del ciclo son PPCC y PS. Son los que me gustan porque son los que más conocimientos me dan, tanto de teoría como de práctica de la cocina. Pues a mí las prácticas me han parecido súper útiles porque es una forma de entrar en un negocio y conocer cómo es nuestra profesión. Entonces me parecen súper útiles. Tengo varias opciones para el futuro, una de ellas sería por ejemplo abrir mi propio restaurante y si en el caso de ella no pudiese pues a lo mejor me gustaría dar clases al profesor o algo parecido. Os recomiendo el ciclo formativo siempre que os gusten la hostelería. Vais a aprender un montón y vais a salir de aquí muy formados. Ciclo Dirección de Cocina ¡Apúntate!